Buenas tardes a todos, una nueva tertulia, la última del año. A partir de las próximas semanas comenzará a circular, antes se decía por el éter, ahora no sé cómo hay que decir, pero en poco tiempo estará en manos de docentes y estudiantes de formación docente. Como siempre, una alegría y un gusto poder convocarnos así, solo por las ganas de convocarnos a conversar sobre un tema que nos atrae. Hoy, además de nuestro contartulio, Matías Farías, tenemos el gusto de que nos acompañe la coordinadora del programa Escuela y Memoria, la licenciada Celeste Adamoli, bueno, y compañeros de la biblioteca y gente interesada en el tema. Bueno, Matías, muchas gracias, modestamente, tu certificado de habernos acompañado en esta actividad, a dar un detalle para después, para recordarnos mutuamente. Y bueno, el tema de hoy es Malinas, en un año particular, un tema arduo, un tema que convoca ideas, afectos, emociones. Vamos a ver a qué más nos convoca Matías, estamos contigo, adelante. Bueno, y bueno, digamos, aprovechando de algún modo el título, digamos, de la charla de hoy, que es Malvinas en la construcción de la identidad nacional, pero también es una buena ocasión para pensar cómo Malvinas justamente nos permite pensar esto, ¿no? Nos convoca también Malvinas para pensar cómo fue construyéndose, a lo largo, digamos, del siglo XX, la identidad nacional argentina. Aparte, me gustaría partir, ya que estamos en la biblioteca del maestro, en la sesión del maestro, y, digamos, comentando también para agradecer la generosidad de la invitación, de partir de una idea, que, digamos, podemos formularla de un modo un poco general, pero que, no por su generalidad, me parece que deja de ser menos importante, que es, que a mi entender, digamos, no hay nación sin textos, ¿no? Toda nación supone, supone atesorar un conjunto de textos que permiten pensar a esa nación, pensar justamente lo que puede pensar y lo que no puede pensar. De algún modo, toda nación supone un arco de bibliotecas, una serie de textos, que, digamos, que funcionan como soportes de su memoria, y, entonces, quería comenzar a plantearme una idea que, evidentemente, en una charla como esta, tal vez no puede desarrollarse de manera exhaustiva, pero que sí me gustaría que sea, de algún modo, una pregunta que oriente, de algún modo, la charla, que es, ¿de qué modo esta biblioteca nacional atesora esa memoria de la nación, no? ¿En qué sentido se puede encontrar en esta biblioteca y qué nos puede decir algunos libros de esta biblioteca en relación con la memoria de la nación? Y, específicamente, la pregunta sería, ¿cómo atesora esta biblioteca en la memoria de Malvinas? La memoria de Malvinas, que es, a su vez, la memoria de un tema que permitió a muchas generaciones argentinos, justamente, retomando lo que decíamos al inicio, pensar la nación. Malvinas, si tuvo, si todavía sigue siendo un símbolo muy poderoso para los argentinos, y eso, en buena medida, tiene que ver con el hecho de que, a través de ese símbolo, los argentinos y varias generaciones argentinos pudieran decir muchas más cosas sobre el país y sobre sus dilemas. Entonces, gustaría que esté merodeando, digamos, de algún modo, esa pregunta, ¿no? ¿Cómo atesora esta biblioteca, la memoria de Malvinas? De nuevo, decirles que no se puede responder de una manera exhaustiva esa pregunta, pero sí lo que yo voy a proponer es una suerte de recorrido, una de las maneras posibles, uno de los itinerarios posibles de realizar a través de esta biblioteca para pensar cómo esta biblioteca, y por ende, digamos, de nuestro pueblo, atesora ciertas memorias de Malvinas. Y ese itinerario, gustaría ya aclararlo, ese itinerario está, de algún modo, digamos, asignado por la experiencia de aquel equipo al cual pertenezco, ¿no? El equipo de Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación, que desde el año 2005, viene generando una serie de actividades, recursos, materiales, instancias de debate, etcétera, etcétera, en torno a nuestra experiencia argentina reciente. Así que, de algún modo, daría, digamos, por un lado, presentar una manera posible de pensar cómo esta biblioteca atesora la memoria de Malvinas, y al mismo tiempo, digamos, realizar ese itinerario explicitando, de algún modo, algunas de las ideas que hemos trabajado en este equipo desde el año 2005. Si bien, digamos, el tema de Malvinas es súper complejo, digamos, que el equipo de Educación y Memoria, que hemos producido materiales como este, que se encuentra, digamos, en esta biblioteca, el libro que llama Pensar Malvinas, nos partimos de, de algún modo, dos ideas orientadoras, ¿no? Una, en la medida en que pensamos Malvinas dentro de la experiencia argentina reciente, pensamos es que, efectivamente, uno de los hechos que constituyen, no es decir, el acontecimiento visable en la historia de Malvinas, en la historia, digamos, de la Argentina misma, es la guerra, ¿cierto? Entonces, una de las formas que nosotros, nosotros nos aproximamos a Malvinas es escribiendo esa guerra en el contexto de, del terror, del terrorismo de Estado. Es decir, nosotros pensamos que no se puede, digamos, sustraer la reflexión en torno a Malvinas de lo que fue la experiencia del terror. Pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, nosotros pensamos que Malvinas no puede ser meramente y exclusivamente identificada con la guerra, ¿no? Y, por ende, con la dictadura. Sino que Malvinas supone, como, de algún modo, se adelantaba al comienzo, supone una historia de larga lata, de la cual, con Malvinas se definió un horizonte para pensar determinados dilemas y conflictos políticos muy significativos para nuestra sociedad, sobre todo en el siglo XX argentino. Entonces, por un lado, no podemos sino pensar a la guerra en el contexto del terror. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que organizar un esfuerzo acerca de que, efectivamente, ese símbolo con el cual pensamos determinados dudos fundamentales de información tiene una historia. Y esa historia amerita, digamos, recorrerla, pensarla, ponerla en biólogo con las preguntas que las nuevas generaciones son capaces de hacerle a esa misma historia, a su propio presente y a su futuro. Entonces, para sintetizar, Malvinas, por un lado, tiene que ver con la experiencia del terror relativa al pasado reciente, pero al mismo tiempo, conserva, digamos, una memoria de larga duración. Parece que una buena manera de constatar, efectivamente, esa memoria de larga duración y esa capacidad que tuvo el símbolo Malvinas para aglutinar una serie de significados decisivos para la política argentina, es invitar, digamos, a recorrer algunos libros que atesoran esta biblioteca en relación con la cuestión Malvinas. Entonces, de algún modo, eso es lo que voy a intentar hacer. Matías, por ahí sería interesante para la gente que después va a estar viendo este material, que le cuentes, como empezaste por citar este, este es un material que está fácilmente accesible, ¿cómo se llega a él? Es un material, digamos, que, en su versión libro, ahora no es tan fácilmente accesible porque está agotado, pero va a ser reeditado en el año 2013. Y, sí, se lo puede conseguir de manera digitalizada a través, digamos, de la página del programa, www, hay que traer el material y después seleccionar el programa. También el programa reparte pendrive, digamos, de todas las capacitaciones docentes que hacemos donde se incluyen la serie de materiales que producimos, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, alguno de los aquí presentes, si tiene interés en contar con el material, o lo busca allí, o nos acerca un pendrive y se lo podemos cargar. Exactamente. A su vez, el libro se encuentra, digamos, en la, aquí, en la Biblioteca Nacional del Maestro. Bueno, el primer libro que quería elegir, que elegí, digamos, para hablar de la memoria de larga duración de Malvinas, es un libro, yo traje la versión en castellano, que es una versión hecha en el año 1936, pero la versión original es una versión en francés del año 1910, en el momento del centenario, y está escrita, como les dije, está escrita en francés. El autor es Paul Brussac, y el libro se llama Las Islas Malvinas. Uno puede decir, me parecía que era interesante, digamos, por lo menos nombrar este libro y pensarlo, o comenzar a pensar, por varios motivos. Primero, por la dedicatoria que tiene, ¿no? Me parece que es una dedicatoria que permite pensar muchas cosas. La dedicatoria, la dedicatoria de Brussac pone, a la República Argentina ofrece esta evidencia de su derecho, un hijo adoptivo. A la República Argentina ofrece esta evidencia de su derecho, un hijo adoptivo. Y el libro, es un libro, digamos, que recopila las razones, sobre todo históricas, que le asisten a la Argentina para reclamar su soberanía en Malvinas. Me parece que es un libro, digamos, de punto de vista histórico, impecable según los criterios historiográficos de su época, es un libro muy sólido, que no siempre respeta, punto por punto, cada uno de los argumentos que tiene el Estado argentino para defender su derecho de ejercicio de soberanía en las Islas Malvinas, valga, dicho sea de paso, estos argumentos son construidos, digamos, muy tempranamente, ya en el siglo XIX, en el mismo momento en que las islas son usurpadas. Pero bueno, el texto de Brussac, un texto muy sólido, un punto historiográfico, y me parecía interesante pensar esta idea de un libro que defiende los derechos argentinos pero que está escrito en francés, ¿no? sabiendo que Brussac no publica todos sus libros en francés, publica también en castellano. Lo cual puede leerse, publica una ironía, ¿no? Una ironía, o sea, que era un intelectual irónico, y uno podría decir, en clave ironica se puede reforzar la ironía pensando a su vez que es un francés que escribe un libro a favor de Argentina y contra los británicos, sabiendo, digamos, la limitada, digamos, histórica entre los franceses y los británicos, pero al mismo tiempo, me parece que el libro, si no se lo piensa solamente en clave de ironía, también puede, digamos, o pensar, o llevarnos a pensar un montón o varios puntos significativos de ese momento. La primera es la idea de que un francés puede ser hijo adoptivo de la nación argentina, ¿no? Uno puede decir, el libro de algún modo se verifica en este momento, en que hay un francés hay un francés que puede declararse como hijo adoptivo de una nación argentina, entonces una nación como la argentina. Entonces, una pregunta, si nosotros queremos vincular a Malvinas con la construcción de la identidad nacional es, ¿qué tipo de nación es esa que se está construyendo y forjando en la Argentina en 1910, que puede llegar a tener como hijo adoptivo o intelectual como de Lusac, que escribe un libro francés para demostrar que las Malvinas son argentinas, ¿cierto? De algún modo, uno puede ver que en esta escritura del libro del año 1910, de un modo se cierra uno de los dilemas con que abre, por ejemplo, los textos centrales de la fracultura, que es, por ejemplo, el Facundo. Ustedes saben que el comienzo del Facundo comienza con una frase escrita en francés, que la escuela ha multiplicado, digamos, y ha traducido también, digamos, de diversos modos. Las ideas no se matan. Esa frase, ¿cómo funciona el Facundo? Justamente como instancia de limitación de la civilización y de la barbarie, porque Sarmiento la escribe, efectivamente, justo en el momento, que también es un momento límite, un momento de frontera, el momento en que está a un paso de pasar al otro lado de la frontera, es decir, donde comienza su exilio chileno. Las ideas no se matan, entonces, es la frase que Sarmiento escribe, digamos, en el momento de su exilio. ¿Y qué cuenta Sarmiento del Facundo una vez que escribe esa frase? Es decir, que vienen los mazorqueros, es decir, los seguidores de Rosas, se encuentran con la frase y ¿qué dicen? No dicen nada, no pueden entender esa frase en francés. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Sarmiento, en buena medida, todo el Facundo intenta explicar cuál es verdaderamente, digamos, el lenguaje de la civilización. Es decir, los argentinos, o la Argentina deseable, es la Argentina que habla la lengua de la civilización, es decir, la lengua francés, y los que no habla la lengua universal, la lengua de la civilización, son los bárbaros. Los bárbaros son aquellos que no pueden desinflar los signos provistos por el lenguaje de la civilización, a saber, francés. Muy bien, 70 u 80 años después, tenemos a un intelectual, que es el intelectual faro, es como decir hoy, qué sé yo, no sé, Horacio González, bueno, fue el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, Borges en su momento, no sé, digamos, es el intelectual faro de las enif políticas de principios del siglo XX argentino, y efectivamente inscribe o escribe su libro en la lengua en que Sarmiento había definido, o había intentado definir, digamos, el sentido de la nación argentina, ¿no? Eso hay que decir, efectivamente, digamos, ¿qué significa aquí el enunciado de las Malvinas son argentinas? Escrito por un francés, que es el intelectual de esas letradas del centenario, significa efectivamente que ese problema, el problema de la soberanía de Malvinas, puede ser defendido en la lengua de la civilización. Es parte de la causa, digamos, de la civilización, por lo tanto, está autorizado y avalado por la lengua de la civilización. La nación argentina se define, digamos, en esos términos, en ese idioma, en esa lengua, ¿cierto? Y en algún modo el arco que se había abierto con las guerras civiles del siglo XIX, uno puede decir, aparece cerrado, ¿no? Digamos, o una tentativa de cierre, digamos, con este libro. Eso se refuerza todavía más en el libro, cuando el libro hace una pregunta muy, muy interesante. Y aquí vamos a ver cómo Malvinas permite decir muchas cosas más que la cuestión relativa específicamente al litigio soberano, que es cuando Ulfax se pregunta por qué efectivamente los ingleses pudieron usurpar o apropiarse de, o ocupar ilegalmente las y las Malvinas, ¿no? Bueno, en un momento, interesantísimo, me voy a tomar, bueno, página 49, en el libro de Brussac, dice, se ha dicho, y todo el mundo lo repite, que los pueblos tienen los gobiernos que merecen. O sea, es un momento donde Brussac se sustrae la específica y pautada argumentación histórica y demostrativa para hacer una reflexión acerca de esta pregunta que es. Esto no es más que una triste y vana palabra, una paradoja peligrosa, como la mayor parte de los dichos ingeniosos en que la forma prevalece sobre el fondo. Sería más verídico decir que el pueblo que se ha revelado bajo los buenos gobiernos se prepara por eso mismo a inclinar la nuca bajo los malos. Los bonaerenses no merecían, por cierto, a Rosas, ni siquiera al Rosas S, todavía embosalado del tiempo que nos ocupa, pero era necesario que fuesen castigados por haber desconocido a Rivadavia, quien, con todos sus errores y quimeras, significaba la civilización que intenta detener a la barbarie. Estamos dentro del territorio definido por el Facundo de Sarmiento y, de algún modo, en el centenario, este intelectual, francés, notable, notable, lo que está diciendo es, efectivamente, Balvinas es la prueba, la evidencia de que, efectivamente, allí donde reina la barbarie, los únicos viernes son los pueblos. Y esa barbarie es la barbarie rocista, frente a, digamos, la opción civilizada en este momento encarnada por Rivadavia, ¿no? Entonces uno ve también ahí lo eficaz que, por ejemplo, había sido el discurso mitrista. Más allá de que, por ejemplo, tiene enormes problemas con Mitre, el panteón y el, ¿no?, a partir de cual había constituido Mitre la definición de la identidad nacional, justamente lo cerraba, se cerraba con él, con Mitre, ¿no? Lo colocaba a Rivadavia en la saga, ¿no?, de aquellos que habían intentado dar una forma orgánica a las masas inorgánicas despertadas por la Revolución, ¿no? El panteón mitrista consiste en enaltecer a Belgrano, como el ciudadano, digamos, que encarna, digamos, los valores de la Revolución, a San Martín como aquel que exporta la Revolución a todo el continente, Rivadavia, como aquel que quiere darle un curso orgánico al proceso revolucionario despertado con la Revolución de Mayo, y bueno, finalmente Mitre, ¿no? Entonces acá, Rivadavia aparece recuperado en esta lectura, donde a través de Malvinas están diciendo otras cosas más, ¿no es cierto? Es decir, y a su vez Malvinas permite pensar una suerte de homenaje, y acá vemos cuál es la ofrenda que le hace cruzar a las elix políticas del momento, ¿no? Es decir, la ofrenda consiste en un libro en donde efectivamente se certifica cuál es el linaje a seguir y cuál no, cuál es el pasado a recuperar y cuál no, ¿no? Y Malvinas en ese sentido también permite efectivamente justificar un presente en la medida en que se aleja de un pasado sombrío. Ese pasado sombrío está definido todavía en los términos en que Sarmiento lo había decidido a Facundo. La verdad es que no existe, ¿no? En Malvinas ya vemos aquí cómo permite comenzar a vehiculizar y a tramitar cosas que tienen que ver a eso, que tienen que ver con, no sólo con la cuestión específicamente diplomática, soberana, etc., ¿no? Es un símbolo, ya lo vemos, en pleno centenario, un símbolo poderoso para poder decir otras cosas, ¿no? Segundo momento en que me gustaría, digamos, detenerme, que es el momento de, un gran problema para pensar, otro punto que, a un modo, tenemos que pensar con el equipo, es el vínculo entre Malvinas y escuela, vínculo entre Malvinas y escuela. ¿Cómo podemos decir? La cuestión Malvinas ingresa a la escuela en algún sentido, de manera tardía, en relación con la cuestión de la disputa soberana, ¿no? De la disputa diplomática. La disputa diplomática, como dije antes, acontece en el mismo momento, ya en 1833, que aparecen, digamos, y luche cuáles van a ser los argumentos argentinos para reclamar la soberanía territorial de Malvinas. Ahora, Malvinas en la escuela comienza a ingresar en la década del 40 del siglo XX. En el 40 del siglo XX. Y uno de los modos de ingresar es a partir de la traducción de ese libro. ¿Y quién ordena la traducción de ese libro en el año 1966 y lo distribuye en lo que sería hoy en día los profesorados? En la distancia de formación docente. Alfeo Palacios. Alfeo Palacios encuentra en este libro una suerte de compendio, en ello hay una versión todavía más popular, que también la encontramos en esta biblioteca. Tenemos la versión en francés, en esta biblioteca tenemos la versión en castellano, completa, y tenemos un compendio. Un compendio que es una suerte de síntesis de todo el libro, digamos, de Blusat. Y que efectivamente tiene la iniciativa de, por ley, por ley, traducir este libro y comenzar a repartirlo en las escuelas, es alfeo Palacios. En el 36 se sanciona la ley, acompaña la reforma del 41, y en el 46 se reedita el libro. Acompañado también de un libro, el libro de Palacios sobre Balvinas, también va a tener su propio libro, ¿no? Lo que es interesante es pensar, primero, antes hablamos de alguien que podemos catalogar muy rápidamente como un liberal, ¿no? Un sancion liberal. Ahora tenemos un socialista, ligado con la gestión Balvinas. Otro elemento, la idea de que Balvinas congrega a quienes, al interior del continente, no pueden ponerse de acuerdo en algún tipo de... establecen incluso, sobre todo a lo largo del siglo XX, determinadas reglas de convivencia mínimas, sin embargo, todos hacen suya la idea, o la gran mayoría hacen suya la idea, de que las Balvinas son argentinas. Eso no coincide. Ahora, ¿qué significa Argentina? Dese son argentinas, ¿no? Eso es algo para disputarse. Pero no coinciden en ese iniciado. ¿Y cómo uno puede pensar? O uno se puede preguntar, ¿cómo es que alguien como Palacios toma o hace suya la gestión Balvinas, ¿no? Y lo que uno ve, tanto en el libro de Palacios como en el proyecto de ley de la sanidad, que ahí está claramente activado un tópico que, digamos, de algún modo tiene alta, altísima visibilidad con la reforma universitaria, que es el antiimperialismo. El primer antiimperialismo, ¿no? Es el primer antiimperialismo muy ligado a cierto surgimiento del modernismo cultural, ¿no es cierto? Estoy pensando en el Ariel de Rodó, y en cierta cuestión antiimperialista, que va a asociar, digamos, o bien a los yanquis, o bien a lo sajón, digamos, con lo material, y, digamos, a lo latinoamericano con lo espiritual, ¿no es cierto? Por eso, voy simplificando al máximo, pero, digamos, de un modo, ahí hay una serie coordenadas políticas, culturales e ideológicas que permiten trazar puentes entre una experiencia un ideario como el de Palacios con la gestión Balvinas. Y también, esta idea, esta idea, ¿no es cierto? De que, efectivamente, porque el de Palacios es un antiimperialismo que, sin embargo, no refusa, de manera, digamos, completa, absoluta, o en sus fundamentos, cierto ideal civilizatorio. Todos sabemos, ciertamente, el de Palacios fue un socialismo muy especial dentro de lo que fue el socialismo argentino, pero, efectivamente, ustedes saben que la tradición socialista es una tradición que hace suya, recibe, digamos, relaborándola, pero, digamos, es uno de los núcleos receptores más importantes de la tradición liberal, de la tradición socialista del siglo XX, es uno de los núcleos receptores más importantes de la tradición liberal del siglo XIX, ¿no es cierto? Aunque, tal vez, con una suerte de inversión, inversión, es decir, sin llegar a recusar este ideal civilizatorio propio de la tradición liberal, sí aparece la idea, también propia del reformismo, de que ahora la civilización, o lo que se inventa por civilización, tiene como sujeto América Latina, no Europa, ¿no? Uno puede remitir al famoso texto de José Ingenieros, El Suicidio de los Bárbaros, donde esa operación, apenas se desencarre de la Primera Guerra Mundial, donde esa operación, digamos, aparece, digamos, de manera notable. Los bárbaros, al entrar en guerra, se suicidaron, por lo tanto, la civilización ya no puede pasar por Europa, sino que tiene que pasar por América. Ciertos componentes americanistas en esa clave que están presentes también en la obra de Palacios, quien, en la reedición de 1946, efectivamente, vuelve a la comparación de Grussat, pero para decir, efectivamente, o sea, vuelve a la comparación de Grussat entre la pérdida de Malvinas, ¿no? y la activación, o digamos, sí, la activación de los regímenes autoritarios, autoritarios, bárbaros, ¿no? Pero en una clara alusión, o en una, digamos, de clara referencia, les saben que Acción Palacios era antiperonista, al gobierno de Perón. Entonces, de algún modo, en la reedición del 46, se retoma este argumento, digamos, de Grussat, pero para demostrarle, digamos, al peronismo cuál es el destino que le puede caber, o al país, bajo, digamos, el gobierno peronista, cuál es el destino que le puede caber a las Ciencias de Malvinas frente a los gobiernos autoritarios, ¿no? Lo interesante de este modo de retomar, digamos, el argumento de Grussat, que realiza, digamos, de Palacios, es que en ese contexto, a diferencia de lo que pasaba en Grussat, ese pasado no era algo que ya se había dejado atrás, sino que en el texto, digamos, de Palacios, era un pasado que era lo suficientemente activo y presente como para alumbrar o contribuir a discernir lo que estaba pasando en la política argentina de ese momento. Es un pasado demasiado vivo. Por eso, la operación, digamos, de Palacios consiste justamente en mostrar cómo, a partir de la historia, se pueden leer determinados problemas políticos ya del presente, ¿no? Bajo un tópico muy recurrente del antiperonismo, según el cual el peronismo era el retorno de la barbarie rocista, pero en el siglo XX, ¿no? Hay dos grandes figuras del antiperonismo, sobre todo de la tradición socialista, que es la idea de Verón como el Rosas del siglo XX, y Verón como el Hitler en la Argentina, ¿no? Hitler y Rosas son las dos figuras con las cuales se lea. En el mismo momento en que Palacios realiza esa operación, tenemos, encontramos en otro texto que dirige, digamos, la biblioteca también la tesora, un manual, un manual que se llama Obreritos. manual, digamos, hecho bajo la, bajo el horizonte político-cultural peronista. Un libro que leían los estudiantes primarios, digamos, durante los años peronistas. Es decir, el peronismo también se apropia o hace suje esta idea de que las Balvinas son argentinas. De hecho, el peronismo tiene importantes acciones, sobre todo a partir del derecho internacional en relación con Balvinas, ¿no? O sea, primero reclamar de los organismos multilaterales que no se denominen solamente Focklands a las islas. Hasta el gobierno de Perón, en los organismos multilaterales, se llamaba a las Balvinas, se llamaban Focklands. A partir de ahí aparece la doble denominación. Un querido, digamos, bueno, tiene varias. Bueno, ¿qué decir un manual hecho, digamos, de la época peronista sobre las Balvinas? Bueno, es impresionante la eficacia, ¿no? El modo en que condensa de manera, y la eficacia con la que condensa, digamos, lo que son los argumentos centrales argentinos por las Balvinas. Dice, las Balvinas son argentinas, así se llama. Las Balvinas son argentinas. Los fueron siempre, ¿no? Esta idea de que, efectivamente, se trabaja con una idea de que la nación es una entidad eterna. Por lo tanto, si la nación es una entidad eterna, aquello que le es sustancial a la nación, existe de siempre, ¿no? Las Balvinas. Forman parte de nuestro territorio. Por debajo del mar se continúan naturalmente con nuestro suelo. Cuando nuestro país declaró su libertad, heredó todos los derechos que España tenía sobre aquellas islas. Ahí está condensado un argumento que Abruzac le lleva, digamos, de un libro, ¿no? En varios casos envió expediciones y designó un gobernador en ellas, ¿no? Vernet, no lo dice ver, Vernet. En 1833, sin embargo, tropas inglesas se instalaron por la fuerza en esa parte de nuestro territorio. Dice, los pocos soldados argentinos que había en las Balvinas no pudieron impedir esa atorpección. No había soldados, ¿no es cierto? Pero es interesante la figura, porque el soldado está ya asociado, y no por el peronismo, a la cuestión de la nación y la defensa de la nación en la cultura política argentina. Ahí lo que colocan más son los soldados defendiendo Balvinas, ¿no? Pero la patria jamás renunció ni renunciará a sus derechos. Hoy siempre los niños de la nueva Argentina deben decir, las malvinas son nuestras. Y será un día, esto me parece interesantísimo, ¿no? El final con signos de admiración. Y será un día de júbilo para todos cuando la bandera azul y blanca vuelva a ondear en ellas. Entonces, me parece muy interesante, además del nacionismo del soldado, y ahí también uno puede estar pensando, digamos, qué se está discutiendo en relación con la nación, qué figuras aparecen asociadas a la identidad nacional, y además de la enorme eficacia, ¿no? Que sintetiza, efectivamente, porque las palvinas son argentinas. Esta idea del júbilo, ¿no? La idea de la alegría. La cultura peronista está muy ligada, bueno, a un episodio, digamos, fundamental. Un día alegre. Un día alegre. Hoy es el día alegre, digamos, de la cultura peronista. Es decir, octubre, ¿no? Uno podría, forzando un poco y no tanto, decir que, efectivamente, el manual de algún modo dialoga con ese imaginario donde la alegría tiene un componente central, y hasta uno podría decir que el día en que la Argentina recupere las balvinas, se puede leer aquí. Sería como el 17 de octubre, pero de toda la patria, no solamente del peronismo. Me pareció muy interesante cómo, digamos, se instala ya balvinas, y además en un texto, en un texto donde los hijos, los hijos propios de la patria, ya no, no aparecen ligados a la figura del letrado, ¿no? El letrado francés, sino son los obreritos. Lo cual también supone, ¿no? Digamos, pensar la nación es siempre pensar un sujeto. Y acá, digamos, efectivamente, los sujetos que se piensa como un sujeto, digamos, representativo de la nación, son los obreros. Los obreros que, digamos, a través de textos como este, se van formando para hacerlo, en la Argentina, ¿no es cierto? Y esta idea de, en el día, digamos, en que se recupere, digamos, de Malvinas, fue un día de júbilo, ¿no? También uno podría ligarlo con la expresión de Vita en la razón de mi vida. El día de Colosa Perón, no lo dice con la palabra júbilo, no dice un día de júbilo, pero se dice un día maravilloso, ¿no? La idea es, efectivamente, que un día donde el sujeto encuentra, en un momento congé, digamos, algo que le cambia la vida, digamos, y nos llena de alegría de ahí para siempre, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante mostrar cómo, en el mismo momento, en que, digamos, circule el texto del Palacio, pensado para la escuela, también, el peronismo tiene cosas que decir en relación con Malvinas, ¿cierto? El tercer momento, que me parece interesante traerles, un libro muy poco conocido. El texto de Martiniano Leguizamón Pondal. Se llama Toponimia Criolla en las Malvinas. Toponimia Criolla en las Malvinas. Un libro publicado en 1956. A partir de escritos periodísticos que van tomando, digamos, cada vez más envergadura, entonces el autor decide escribir una Toponimia Criolla en las Malvinas. Cuando el libro advierte, se llama Toponimia Criolla en las Malvinas, pero uno, no sé con qué se imagina que se va a encontrar, pero aparece como la idea de hacer una suerte de recorrido de la flora, la faunda, digamos, la configuración espacial, digamos, de las islas. Y, en realidad, el libro tiene algo de eso. Pero, centralmente, está abocado, y es el primero en hacerlo de manera contundente, en un episodio que en el texto de Glusa dura medio párrafo, no dura más de medio párrafo. Que es el levantamiento del gaucho rivero, el levantamiento del gaucho rivero en agosto de 1833, contra las autoridades británicas ya constituidas. El texto Toponimia Criolla en las Islas Malvinas es el primer texto que, de algún modo, recupera la historia del gaucho rivero, ¿no? Que vuelve a ser un tema de los años 60 y los años 70. Van a tener el libro, digamos, que va más lejos en ese sentido, es el libro de Mario Tecla, el gaucho Antonio Rivero. El primer texto en reivindicar el alzamiento, digamos, del gaucho rivero, es Toponimia Criolla en las Islas Malvinas. De hecho, cada uno de los capítulos va, como de algún modo, ampliando, digamos, la escena de ese alzamiento. Que duró varios meses hasta el año siguiente, donde finalmente las autoridades británicas recuperaron el control territorial. Pero, digamos, por unos meses, Rivero, digamos, controla la situación. ¿Quién es Antonio Rivero, digamos, para, este... Para, digamos, Martimiano, digamos, Leguizamón Pondal? ¿Y por qué recuperar la figura, digamos, de Antonio Rivero, no? Una de las cosas que aparece, efectivamente, digamos... Este texto, de algún modo, es un texto que claramente dialoga con una corriente que, efectivamente, comienza a forjarse, a forjarse, digamos, años antes. Un texto, digamos, que puede escribirse en lo que ha sido llamado el revisionismo histórico, ¿no? Que tiene múltiples signos, es hipercomplejo, etc. Pero uno puede decir que es una suerte de corriente historiográfica que, precisamente, viene a tomar como objetivo principal revisar las premisas fundamentales a partir de las cuales fue construido eso que se llama la historia oficial. Que, básicamente, la historia que está construyendo la nueva escuela histórica a partir de los años 30, y el vínculo fuerte que tiene ese proyecto historiográfico con la nueva escuela histórica con el proyecto mitrista. Entonces, el revisionismo va a haber de distintos tipos, distintos tipos ideológicos, pero todos van a compartir la idea de que, efectivamente, ha habido una suerte de colonialismo cultural implantado en la Argentina con una determinada manera de pensar la historia que está ligada con la historia construida, tejida, por los famosos padres fundadores de la nación. Este texto, claramente, se inscribe dentro de ese escenario. Es un escenario en donde la discusión historiográfica no se da en el aire, sino que se da, efectivamente, como una suerte de que esto se incrementa y se intensifica a lo largo del siglo de manera acompasada con la fuerte querellas políticas internas. Es decir, repensar el pasado forma parte de la disputa política del presente. La historia, de algún modo, realimenta esa discusión política del presente y, a su vez, esa discusión política del presente encuentra en la historia diversas perspectivas que le servirían, digamos, de legitimación. Entonces, este texto, el Martiniano Leguizamón Bondal, es un texto que, efectivamente, se escribe dentro de esa saga. ¿Por qué? Porque, efectivamente, primero, como dijimos antes, alumbra un episodio, alumbra un episodio que la historia oficial, digamos, le ha bachado muy rápidamente. Apenas medio párrafo en el texto de Grussac, ¿no? Y no solo, apenas, medio párrafo. Es de medio párrafo lo que dice Grussac es que Rivero era un bandido. ¿No? Era un bandido, un delincuente. Y se basa en las fuentes inglesas, que, en realidad, son las fuentes que existen sobre Rivero, ¿no? Pero, digamos, Grussac, que, sin embargo, había escrito un libro contra la Inglaterra, afirmando las leyes argentinos, confía en la veracidad. Y confía de manera muy rápida, uno puede decir, en la veracidad, digamos, de las fuentes inglesas. Fittroy, etcétera. Son los que, entre otros, los que permiten algún tipo de investigación sobre la figura de Antonio Rivero. ¿Y quién es, entonces, Antonio Rivero? En el libro de Benizamón Pondal, es el último revolucionario argentino. Eso está clarísimo. Es decir, con la resistencia a las autoridades inglesas, Rivero está librando el último acto de la emancipación nacional contra un poder colonial. Eso está planteado en el texto, ¿no? Es el último revolucionario argentino. Es el último revolucionario que lucha por la emancipación nacional. Por lo tanto, uno puede pensar, Balvinas es la última batalla que abre esta librar para terminar de emanciparnos definitivamente. Porque es la única batalla que está inconclusa. Finalmente, Rivero perdió, ¿no? La verdad es muy interesante porque en esta recuperación, digamos, de Rivero, Rivero aparece como un gaucho, ¿no? Un gaucho que tiene un par de compañeros que lo acompañan, digamos, en su resistencia. Pero sería, digamos, el primer gaucho antiimperialista. De hecho, así aparece en el texto, ¿no? Entonces, Fierro luchando contra el poder central. O sea, uno puede decir, lo está haciendo el egisado Pondal, si era o no, es inscribir a Rivero en la serie de gauchos. Y Fierro lo resistieron contra la autoridad. Fierro contra el poder central de Buenos Aires, según Moreira, ¿no? Y después vendría Rivero, que sería el primer gaucho verdaderamente antiimperialista, con lucha contra un poder, digamos, colonial, ¿no? Y es el último, el último revolucionario, ¿no? ¿Y por qué pierde en el texto de Elisabón Pondal? Pierde porque lo deja solo. Al seguir otro de los tópicos fuertes del revisionismo, ¿no? Buenos Aires lo deja solo el gaucho Rivero. Cuando va a pedir ayuda, cuando espera la ayuda de Buenos Aires, efectivamente Buenos Aires no acude, digamos, a esa convocatoria. Entonces era Rivero, heroico, épico, una cera épica, resistiendo contra todo el colonialismo, ¿no? Así como efectivamente el revisionismo histórico viene a custodiar una historia, también viene a custodiar el estatuto mismo de Argentina, ¿no? La idea de que Argentina no es un país destinado a un destino de grandeza, valga la redundancia, o con un destino excepcional del primer marco sudamericano, sino que es un país colonial conquistado por determinadas fuerzas imperialistas. Ahora bien, es propio de esas miradas sobre la historia, es decir, que esos poderes imperialistas, que en el caso de Malvinas están, digamos, incluso, digamos, tienen congresión en el territorio mismo nacional, no pudo haberse llevado a cabo sin la complicidad de determinados grupos políticos que internamente están en función de, o son funcionales a, esos poderes imperialistas. Y bueno, de algún modo, el modo en que Elisabón Pondal retrata al Gaucho Rivero tiene que ver con esa lectura. El Gaucho Rivero pierde porque no puede solo contra el imperialismo británico y porque no cuenta con el apoyo de las políticas locales de Buenos Aires, ¿no? Sin embargo, mientras resiste, en la visión de Elisabón Pondal, ¿no? Es interesantísimo. Aparecen, este... Enviados tópicos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo narra, digamos, su historia en Malvinas? Rivero, compenetrado de las desdichas de los ingleses, hace dos disparos. Estamos teniendo un momento de la resistencia de Rivero ya en diciembre, ¿no? Cuando los ingleses han decidido, digamos, comenzar a perseguirlo de manera muy intensa. Hace dos disparos. Estos se asoman y ven una columna de humo en la caleta y a cinco gauchos que les hacen señales. Remaron hasta la costa y regresaron con tres vacunos. Está contando un relato épico, ¿no? De resistencia. Los criollos siguen dominando la población y toda la Malvinas oriental. Y la enseña azul y blanca extiende sus franjas en la casa de la comandancia, renaciendo la esperanza de comunicarse con los patriotas bordelios, como les decía antes, ¿no? A caballo de nuevo recorrieron los puertos más frecuentados. Y así llegó el 26 de diciembre, cuando al quinto mes de su posesión tranquila de la isla Soledad. Hubo mate, pasteles y tortas fritas, carnes con cuero, guitarras y cantos. ¿Y por qué no decirlo? Dice el guisabón Pondal. Se hicieron cantar unas botellas de ginebra, se contaron cuentos, leyendas y se dijeron adivinanzas. Fue eso la fuente de... nadie la sabe del inquisabón Pondal. Pero hay algo que tiene razón. Deben haber sido los días más felices del gaucho Rivero. Esto, ¿no? En un punto. Y hay una... aparece vuelta esta idea de acto de júbilo, ¿no? Anotamos que hay sobrados motivos para inferir que José María Luna, un gaucho ladino, nativo de San Luis, veterano de la guerra con el Brasil, diría adivinanzas y que en el cálido recinto de la intimidad junto al fogón, Antonio Rivero, que quería destacarse tan muchas como a veces fuese posible, largaría otra. Aparece una figura del gaucho ligado con el payador, ¿no? Con el cantor. También es una figura que aparece en el Facundo, aparece en Luones, pero resignificada, ¿no? La intimidad del gaucho que efectivamente a través del canto y diversas cosas puede, digamos, constituir comunidad, ¿no? Se juntan todos alrededor de él, etc. Luego templó bien su guitarra y anunció una canción que había sido... que había oído muchas veces en la campaña argentina hasta aprenderla de memoria y moduló el himno nacional, ¿no? Entonces, aquel que era un bandido, ni siquiera aparece el nombre, en el texto de Brussac, ahora aparece como el último gran patriota, ¿no? Un gaucho, emancipador, que canta lindo y resiste, sin la ayuda de Buenos Aires, al imperialismo brindario, ¿no? Las ideas que disparan el tensión van a ser ideas poderosísimas, poderosísimas. Hasta el punto de esto es así, que una década, diez años después, va a ocurrir dos cosas muy importantes en relación con la figura de Rivero. En primer lugar, la famosa, digamos, discusión que se da entre los historiadores llamados, a partir de allí, riveristas, que son religiosas, pero no los grandes nombres del religiosismo, y la Academia Nacional de Historia. La Academia Nacional de Historia. Ustedes saben que los historiadores riveristas quieren hacerle un monumento al gaucho rivero. Para eso necesitan fondos. Ellos le piden a la embajada, a la cancillería, los fondos para construir ese monumento. La cancillería que dice, bueno, vamos a entregar los fondos, si y solo si la Academia Nacional de Historia Historia, certifica que efectivamente Rivero fue un patriota. Era el caso, para decirlo así, de la Academia Nacional de Historia, y la Academia Nacional de Historia que dice, no, sigue abusando. Rivero no fue un patriota, fue un bandido. Y su sublevación tiene que ver con, bueno, cuestiones internas, pero en ningún modo se puede decir que es un patriota que hizo la bandera y nada puede explicar. Bueno, a partir de ahí, digamos, aparece una gran fractura. De hecho, Tesler era miembro de la Academia Nacional de Historia y se separa de allí. ¿Qué se está discutiendo? ¿Una cuestión veramente historiográfica en eso? ¿En esa historia? No. Se está discutiendo, digamos, qué significa ser argentino, cuál es el sujeto que verdaderamente lo representa. Y Malvinas, así como el texto de Palacio, así como el texto de Luzac, es un espacio, un horizonte que permite, un símbolo que permite formular esas disputas. ¿Sí? Y también otras, digamos, ¿no? También del año 1966 data es el operativo Condor, ¿no? No el plan Condor macabro, digamos, de los años 70. Estoy hablando del operativo Condor, es decir, aquella operación comandada por Nardo Cabo y María Cristina Barrier, en donde un grupo, digamos, de militantes de sindicatos y también de universitarios y periodistas, como María Cristina Barrier, secuestran un avión de las líneas argentinas con destino a los gallegos y lo desvían hacia las Islas Malvinas para aterrizar en Malvinas y proclamar que las Malvinas son argentinas. Algo que ya los textos vienen diciendo, ¿no? Las Malvinas son argentinas. Y lo hacen en un comunicado donde dicen a su vez que son civiles que toman a cargo una misión que los militares ya no están dispuestos a llevar a cargo, ¿no? ¿Nos años, perdón? En 1906, 1906, ¿no? Tal ahí plantan bandera, ¿no? ¿Y por qué es importante este acto? Porque este acto ellos se llaman, bautizan el lugar donde aterrizan, Puerto Rivero, que va a ser en la designación que van a retirar muchos soldados en Malvinas del año 1982. Ustedes saben que Puerto Argentino se lo nombra recién el 20 de abril. Hay una zona de definición, muchas cartas de soldados, tienen descritas como lugar, digamos, de emisión de la carta, Puerto Rivero. De hecho, hay uno de los materiales con los que trabaja el equipo, efectivamente comienza así. Entonces aparece esta idea de que Malvinas no solo es una causa antiimperialista, sino que es la causa que los proscriptos políticamente han hecho suya en su condición de civiles. Entonces vamos viendo cómo Malvinas aparece ligada con todas estas discusiones. En Nussac con la idea de civilización, en Palacios con la idea del antiimperialismo, con un antiimperialismo que recupera cierta tradición liberal. En el peronismo con cierta idea de júbilo popular, imparentable con el 7 de octubre. En el Irizabón Bondal con la cuestión antiimperialista, pero ya en clave, tradicionista. En fin, como un símbolo de antiimperialismo, pero también como un símbolo de usurpación. Y como una suerte de símbolo que a su vez permite amparar, por decirlo así, a todos los que en alguna medida han sufrido algún tipo de usurpación en el propio continente. Años más tarde, del año 76, del momento donde se hace el operativo Cóndor, etc., del año 71, aparece la canción que va a ser, digamos, realitada durante los días de la guerra, de Atahualpa Yopanqui. En el año 1971, 71, aparece la hermanita perdida. Como aparece ahí Malvinas, como la hermanita perdida. Como aquella que ha sido un trajado por un rubio tiempo pirata. Todavía aparece la cuestión antiimperialista, pero también esta idea de que Malvinas es el símbolo de los desposeídos. De todos aquellos que, de algún modo, han sido usurpados. Se puede condensar también una suerte de amparo para todos aquellos que han sufrido algún tipo de desposesión en el continente. En fin, es muy probable que toda esta larga historia de Malvinas haya estado muy activa y le haya hablado a muchos de los argentinos, que apoyaron la guerra, al menos apoyaron a los soldados durante la guerra de Malvinas. Este mito, en un sentido no peyorativo el término, el mito como aquel símbolo que tiene un poder de aglutinamiento, un poder de, digamos, de conmoción, un poder de movilización, un poder para constituir la sociedad social, un poder para espejar cuestiones fundamentales de la vida política local. Es muy probable que el mito les haya hablado a muchos de los argentinos durante esos días de la guerra. Días de la guerra, porque ahí, digamos, la torsión, la torsión que de algún modo supone el momento de la dictadura, es una torsión muy significativa, ¿no? Hasta aquí uno podría decir que Malvinas significaba todas estas cosas. Malvinas había logrado, a pesar, y desde múltiples perspectivas, incluso enfrentadas, había logrado considerarse como la causa justa de los argentinos, ¿no? Liberales, socialistas, peroninos. Todos pensaban que, efectivamente, Malvinas era y son argentinos. Esa es una causa justa. Lo que era, digamos, la guerra es el pasaje, ¿no? De esa causa justa a la guerra. Hay un salto ahí. Un salto, digamos, muy difícil de explicar. Y aquí retomo lo que dije al inicio, en, digamos, en sintonía con lo que proponemos desde el equipo. Muy difícil de explicar sin el contexto del terror. Sin el contexto del terror. Y, además, teniendo en cuenta, pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta que ese contexto del terror se instala sobre un transforme histórico donde Malvinas podía, efectivamente, vehiculizar y sustituir sentidos a partir de una historia de larga duración. Una larga duración. Uno de los libros que atesora la biblioteca es una de las novelas escritas. Ya va para ir terminando, ¿no? Una de las novelas escritas en los mismos días de la guerra. Es la novela Los Michisiegos de Focke. A mí me gustaría leer con ustedes un párrafo y explicar antes brevemente que Los Michisiegos son sujetos, son personajes que han desertado, ¿no? Es decir, la novela se escribe en Malvinas y se narra a partir de unos sujetos, imaginados, obviamente, que son todos desertores. No son ni británicos ni argentinos, sino desertores. Y lo que intentan los pichis es de sobrevivir. Sobrevivir la guerra. Para hacerlo, intercambian información o mercaderías, sobre todo con los ingleses. Sobre todo con los ingleses, ¿no? Es un texto donde, efectivamente, se trata de demostrar esta lógica de supervivencia, que, de algún modo, es una de las condiciones materiales centrales de toda guerra. Al mismo tiempo, es un texto que no se presenta ni un carácter épico. No encontramos acá el registro de Lizabón Pondal, ¿no? Cuando aludía Gaúcho Rivero como que él que estaba defendiéndose, ¿no? Ese registro épico no está. Y tampoco está la clave, digamos, sobre la cual los soldados son víctimas, ¿no? Los pichis no son. No pueden ser identificados con la idea de los chicos de la guerra, ¿no? Que ha circulado después de Malvinas. Son pícaros. Sus pícaros están, en última instancia, condenados a morir. El sexto 1, que es el que transmite, digamos, el testimonio, ¿no? Están destinados a morir, pero entre esa, ¿no?, digamos, y la guerra misma, diseñando una serie de estrategias de supervivencia, ¿no? A mí me parece interesante la mirada que tiene Fong, porque permite pensar las marcas del terror en esa guerra, ¿no? Les voy a leer una parte, ¿no? Dice, sin diálogos así. Comieron tarde de aquella noche. Eran las once pasadas, cuando se repartieron las raciones y los carros con guiso de cordero caliente. Todo el tiempo el texto trabaja sobre esto, ¿no? Entre todos tomaron cuatro botellas de tres plumas comentando el espectáculo del polvorín de los marinos, y cada tanto una vibración suave del suelo daba la idea de que en algún lugar muy lejos algunos estarían bombardeando mucho a otros. Los muertos que han de haber, dijo Manzi, un callado. No tanto. A esta hora todos andarán de refugio, se pensó. ¿Y alcanzan los refugios? Sí, anda a alcanzar. El que decía eso era el ingeniero. No tiene nombre, ¿no? ¿Cuántos muertos?, preguntó alguien desde el oscuro. Cien, apostó uno. Mil, exageró otro. Dos mil, duplicó el primero. Trescientos, corrigélo. Trescientos cincuenta y seis, cantó una voz en cordobés. Buen número, la voz del turco había opinado. ¿Cuántos somos aquí? Quería calcular tipo. Dicen que diez mil. ¿Diez mil? No pueden matarnos a todos. No, ¿a todos? No, a todos no, a la mayoría, dijo Rubione. Videla dice que mataron, que mató a quince mil. Dice uno, el puntano. Quince mil, no puede ser. ¿Cómo, Videla?, preguntó el turco. Dudaba. Sí, Videla hizo fusilar a diez mil. Dijo otro. Salí, estás en pedo vos, dijo Pipo. ¿Qué pedo? Está escrito, hablaba el puntano. Ya lo vi escrito en un libro. En la parroquia de San Luis está quince mil. Está mamado. ¿Qué mamado? Están los nombres de todos. Uno por uno. Los que mandó a fusilar Videla. No pueden haber sido tantos, dijo el turco. Vos te callás, turco, dijo Luciani. Vos sabés de mandar y de comprar y vender. Es lo que hacen los pinches. Pero de esto no sabés una mierda, así que te callás. El turco cayó. Él tenía eso. En lo suyo, mandaba. En lo que no sabía, sabía callar. ¿En serio? Consultaba el turco a Videla, guachicado. Habían prendido las linternas. Se miraban las caras. Todos seguían tomando la botella de tres plumas que pasaban como si estuvieran mateando. No sé, dudaba Videla. Mataron muchos. Ahora, que los hayan fusilado. No sé. ¿Fusilados? Dijo el pribe de la parroquia. ¿Fusilados? Yo sentí que los tiraban al río desde aviones. Imposible, dijo el turco sin convicción. No lo creo. Son bolazos de los diarios, dijo el pribe. Dorio, con convicción. Yo también había oído decir que los largaban al río desde los aviones. Desde 12.000 metros. Pegás en el agua y te convertís en un juguito espeso que no flota y se bajó la corriente del fondo, indicó el ingeniero. No puede ser. ¿Cómo van a remontar un avión para tirarte? Dicen que aviones de marina eran. Los tiraban. Se escuchaban las vibraciones del polvorín. Seguía explotando. Y así el diálogo sigue. En el mismo tenor. Me parece que es interesante o importante lo que ahí detecta Fogwill porque aparecen varias de las marcas, a mí características del terror, en ese diálogo. Primero esta idea del terror como un saber a medias. ¿Cierto? La idea de que durante y en medio del terror no puede decirse que todo el mundo sabe todo y tampoco puede decirse que todo el mundo no sabe todo. El terror se incula siempre, se constituye y sobre todo se internaliza en los cuerpos como un saber siempre a medias. Un saber siempre a medias. Es algo que es un dato que ha destacado, digamos, claro, el carvano, ¿no? Por otro lado esta idea del terror como un saber parcelado y compartimentado, ¿no? Es decir, no es que los pinches estén en condiciones de reconstruir todo un escenario histórico, político, etc. Son sujetos que están, efectivamente, preocupados por su propia supervivencia. Y de esa supervivencia no pueden constituir ningún tipo de drama que suponga algún tipo de horizonte histórico. El terror, justamente, ha llegado ahí para instalarse como puro, digamos, presente. Y sobre todo compartimentalizando las subjetividades. Uno sabe una cosa, es lo que hacían en los campos, en los centros que recibían atención, ¿no? La primera, digamos, decisión sobre la subjetividad del cautivo era efectivamente esa. Un número, disociarlo del otro, fabricarlo, etc. En su saber, estos sujetos, efectivamente, rastrean, dan cuenta de esa marca del terror. Uno sabe una cosa, otro sabe otra, ¿no? Tercer elemento, la impersonalidad. El predominio de lo impersonal. No es que alguien dice, yo, digamos, se sabe, se dice, me parece, ¿no? La idea de, y bueno, lo que les decía, también, anteriormente, ¿no? Esa, digamos, la ruptura de toda trama histórica. La historia que nosotros tratamos de reconstruir sobre cuáles han sido los sentidos de Malvinas, en el pasar argentinos, y de esas situaciones es imposible. Algo se ha roto, ¿no? Bueno, no hay otro horizonte que no sea el horizonte de la supervivencia, ¿no es cierto? Y, este, al mismo tiempo, un escenario que no necesariamente puede, con justicia de ciencia, es decir, es un escenario de irracionalidad, porque cierta racionalidad hay, pero es una racionalidad exclusiva y puramente instrumental, ¿no? Se habla de los caídos, de los desaparecidos, como si fueran datos de una maquinaria, digamos, articulada por una suerte de razón instrumental, donde todo es medio para otro medio, pero nunca hay un fin último, no hay nada sustantivo ahí, ¿no? Es el predominio absoluto de la lógica de la razón instrumental, que es la razón posible en tiempos de supervivencia, donde no hay otro tipo de escenario que no sea el hecho de sobrevivir y, por ende, tener que intercambiar para poder prolongar una vida que es justamente supervivencia. Esta idea también de que, me parece, para cerrar, ¿no? La idea de que la efectividad es el único criterio de lo real, ¿no? Y de lo real y de lo verdadero, ¿no? Si es posible, es verdadero. Si no es posible, no es verdadero. Si ese es mi caso y funciona, es verdadero. Si no funciona, digamos, no es verdadero. Es decir, no hay, digamos, ¿a qué me refiero con esto? La pregunta, no es la pregunta acerca de, las preguntas que se pueden llegar a ser los pichis en esta situación, no es, ¿por qué Videras los mató? ¿No? Si no es, ¿fudo haber hecho a 15.000? ¿O solo podía matar a 10.000? ¿O a 5.000? ¿O a 2.000? A partir de todas estas marcas que aparecen en la subjetividad de los pichis, lo que está mostrando, como un relato, que es un relato de ficción, evidentemente, lo que está mostrando es que, efectivamente, el terror también, a través de Malvinas, aparece. Y cuando aparece, rompe con una cadena de sentido, una cadena de sentido y con una historia, ¿no? Y, de algún modo, embarca un antes y un después. Y lo que había sido, de algún modo, llevado a cabo en nombre de la constitución de una suerte de unidad nacional, termina siendo, termina habilitando una ficción donde se cuenta, obviamente, se cuenta no, evidentemente, digamos, la posibilidad de construir esa comunidad nacional, sino la disolución de esa comunidad. Un relato de disolución. Malvinas, que había representado el símbolo de la comunidad nacional, aparece ahora ligada a la instancia de disolución de todo el aso comunitario, ¿no? Entonces, y para cerrar, uno puede decir que la biblioteca atesora, ¿no? Una memoria de la nación. Y lo tesora, entre otras cosas, a través de estos textos sobre Malvinas, que es uno de los itinerarios posibles de realizar por el lector de la biblioteca. La gran pregunta, me parece, después de la guerra, es justamente, cómo ganarle territorio, cómo ganarle, digamos, terreno, digamos, al terror, tal como lo ha mostrado, digamos, tal como parece, digamos, el chichisiego. En ese sentido, retomo la idea inicial. Una de las maneras de ganarle el terror es recuperar la memoria, es recuperar la historia, la historia de un símbolo, un símbolo que permitió a muchos argentinos, a muchas generaciones argentinas y argentinas, pensarse. Por eso, por un lado, por eso me parece tan fundamental el papel que tienen las bibliotecas y el hecho de que en esta biblioteca tienen estos textos. Porque así, donde los pichis no pueden pensar, el lector puede recurrir y reconstruir, digamos, a través de los textos, una memoria que le da sentido, y ahora, digamos, sacando a los personajes de la sección, le da sentido, digamos, como lo menos permite esbozar algún tipo de interpretación y de preguntas a un episodio, efectivamente, visar la historia argentina como fue la guerra de Malvinas. A su vez, la recuperación de estos textos como soportes, como memoria de la nación, permite también inscribir dentro de una historia de más larga duración a quienes murieron en Malvinas, a quienes lograron sobrevivir, y a quienes sobreviviendo se quitaron la vida, y sabemos que son muchos. Esas vidas tienen que tener un reconocimiento, y una de las formas importantes de reconocerlos es inscribirnos dentro de esta historia, digamos, de más larga duración. Y a su vez, digamos, y esto es un modo, algo que hemos querido realizar, digamos, en el equipo, obviamente, de manera muy humilde, es acompañar esta idea de, o es que, o es que, en ese intento de reescribir la cuestión de Malvinas en relación con nuestro presente. Reescribir la cuestión de Malvinas en relación con nuestro presente, significa ponerlo en diálogo con nuestra historia de larga duración, pero también, digamos, tratar de construir las mediaciones culturales, pedagógicas, educativas, políticas, tal que, a través de Malvinas, también las nuevas generaciones pueden pensar aquello al interior lo cual está inscripto, que es una nación. Y también, en esa inscripción, tratar de sustraer, o de recolocar, la cuestión de Malvinas de aquel lugar donde la dejaron los militares, en el 82. Esto quiere decir, inscribir Malvinas dentro de la memoria, dentro de la verdad y dentro de la justicia. Una manera de inscribir a Malvinas al interior de estos tres elementos, es inscribiéndola con toda la historia de una nación. Y la biblioteca, en algún modo, hace justicia, atesorando estos textos, porque, digamos, a través de estos textos, cobran sentido la vida de quienes dejaron, justamente, la vida ahí en Malvinas. Así que, me parece como que, que esto era lo que quería decir y, y nada, sería bueno, digamos, que se deje de hablar, ¿no? y estuvimos a charlar.